Paraririririra Parariririra 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 Ahí sigo Son ellos Estamos en el 2046 En la noche oscura No solamente yo, porque el público tenía tiempo en esto Y tuve que salir de mi zona de confort Cogí un tren en el sur de Alemania Después me fui Pa' Gran Bretaña Y al final llegué a Santo Domingo En la zona metropolitana Con el verdadero Landel Rey Que necesito un aplauso aquí Mírale el flow, esto no lo digo yo Lo dice el público, dale un zoom Rey, Rey, Landel Rey Durísimo, gracias de verdad Dame la bienvenida a tu espacio Esta top, este home studio Si esto lo tenemos aquí para febrir la idea Tu sabes, no voy a agradecerte a ti Natural, tu sabes que hace mucho que estoy Loco por estar en la natural Ay si igual Son ellos Si no lo digo yo, lo dice en tu canción A nivel de composición, te voy a decir porque Cada uno de tus proyectos se va en una ola De algo que no te está haciendo ahora mismo en RD Que es reggaetoncito, ese santungueo Que se ve más en Colombia Se ve más en lo que es Puerto Rico, Ecuador Y aquí no hay como una platea tan grande Sino que tú eres de los pocos que estás representando ese género Desde cuando tú vienes haciendo este reggaetoncito Que te caracterizan Mira, tu sabes que siempre que ven un nuevo talento Piensan que bueno, él tiene un año O se montó en una ola Nosotros venimos dándole ya el 2015 2014 Lo que pasa es que tu sabes que la pandemia llegó Fue un poquito intermitente Y no paramos Pero ya Los Oyefino Llegaron para quedarse Oyefino, tu sabes que hay un par de tigres detrás Que son los que también hacen esto posible Que no se puede quedar Ese es como la marca del Anderrey Que representa Oyefino en tu carrera Que es esto Oyefino es todo, es mi equipo de trabajo Eso es Donde está la idea fundamental La base, tu entiendes Osea es mi familia Ya a mi me ven en los lugares y dicen No, si no ven al manager Si no ven a Ponfi, si no ven en Kei, Puca, Juno, Tuto Dicen ya Anderrey anda por ahí, tu entiendes Porque ya siempre es como una familia Durísimo sabes que ese tipo de música que tu haces A nivel del reggaetoncito Lo comercial, por un lado digo comercial A nivel de video es un bobo Como que mantene, por ejemplo, esa calidad Con ese tipo de música Y veo que cada una de tus canciones Justamente tu sencillo promocional Que anda corriendo falla A nivel de video y dirección Tu también le das toquecito Osea tu eres crítico Para que los videos salgan a flote Si claro, mira yo soy una persona Que me considero muy creativo A la hora de los videos Me gusta estar ahí Porque cuando se desarrolla la canción Ya yo voy pensando Como yo quiero mi video Tu entiendes, en Kei Es una parte fundamental Que mi fotógrafo también es El director creativo de todo lo que oye fino Cualquier cosa que tu veas por ahí Cualquier cortecito Eso fue en Kei que nos sentamos Y tuvimos la visión Claro, también los muchachos dan soporte Claro Y estamos siempre ready para los videos A veces se complica Tu sabes que en otro país Yo he dicho Que tiene algo Que no tiene tantos lugares Para tu desarrollarlo A ver si tu tienes un ejemplo Imagínate que nosotros queramos hacer un video Robando un barco Nosotros somos Logifin Algo que vaya así Claro No se puede porque No te permite La plataforma de aquí Conseguirte un banco Para que salga el videoclip Entonces A veces nos atenemos un poquito Pero Siempre salimos flores Claro Yo te voy a decir algo Siempre esos permisos Que a veces son difíciles Ver lo que tu dices También en la zona colonial Para uno trabajar como en sitio específico Siempre un bobo con los permisos Pero yo te voy a decir algo Vamos a dar un giro 360 a la vuelta Te llevo como que Osea Tu eres bien Creador Conocedor Fanatico del cine Veo Star Wars aquí Veo The Dark Knight El Caballero de la Noche Tu sigue el cine Tu eres amante del cine Osea A mi me gusta todo lo que es el arte Flow Si tu te fijas Atrás de nosotros es una pintura Yo soy enfermo con una pintura Soy enfermo con Pues Los actores Las cosas Hollywood Osea Todo lo que tenga que ver Con arte Tu me vas evocando un poco por ahí Porque la música No se encierra solamente En Claro Crear la música Tu entiendes A mi me gusta complementarla Con muchas cosas Y ya Cuando vaya desarrollando Semana Carrera Fácilmente no ves tu tatuando por ahí Claro Yo te iba a decir que tu pudieras irte en esa órbita No No Hay una puerta abierta Pero tu no lo creas Aquí en el cine Más que tu haces música Los contactos son unos No Si Gracias a Dios No han llegado algunas cosas para el cine Pero no toda la opción Sino que nuestra música Aparezca en alguna película Película Y cosas así Que ya se vienen ahora Este año Si Dios lo permite Creo que Claro Lo dicen los tallos Yo no te lo digo Yo quiero escuchar que tu le digas el lema comercial que nos representa Pero en el tono bajo Ay si Son ellos Los mejores Los naturales El que no de esta entrevista en el natural no te lo tiene Real No te lo digas lo dice el verdad No te va a decir algo Tú está encondiendo la prenda Y él no quería Le dije Coño La prenda no la quiero usar Dale Abre tu ching la camisita Para que veamos Vamos a darle un cruce Esto va a No queremos hablar de números Pero eso es BBS Yo creo que si Eso es O tiene otro nombre ese diamante Tú no tiene sus cositas Tú sabes Para él Para uno brillar un ching en el show Y en los videos y cosas Te voy a decir algo Y a nivel de los shows Donde algo que no se ve usualmente Que tú estás representando 10 y 11 de febrero Veo que tiene Rompite Mira esos clips Mira esa foto Se dio Mira la casa llena Que flow Cómo se dio eso Se dio full Se trabajó Nosotros entendemos Yo entiendo que Nosotros estamos haciendo un buen trabajo Natural Tú entiendes Y el público poco a poco Lo va entendiendo más Porque Este género ahora mismo Si tú te pones a verlo Ya está creado Lo que no está es O sea No hay una comunidad Como tal Como una estructura Entonces A veces un show Pero hay personas Que no lo saben Y apoyan tu música Quieren ir a tu show Pero porque el movimiento Todavía está un poquito Como que dicen cuna Tú entiendes No Pero Las presentaciones Y lo que se ve Y lo que viene ahora Nosotros siempre vamos a romper Porque tenemos un concepto Demasiado diferente Durísimo A nivel de colaboraciones Tú te ves trabajando Con los chicos Tú sabes Con la platea de aquellos artistas Que también andan trabajando El tipo de música que tú haces Imagino que no te cierre la colaboración Eso es lo que también le da mucha fuerza Al género indirectamente Y colaborar Yo siempre he dicho Que el artista Que lo quiere lograr solo Se le complica demasiado Claro Si tú te fijas Desde Michael Jackson Había colaboraciones O sea Y el Género urbano En general Crece con las colaboraciones Yo ya tengo muchos Temitas por ahí Guardando Los muchachos Claro Personal A mí De la nueva De aquí Hay muchos muchachos Que me gustan Muchos mucho Que su talento Y su forma de hacer música Yo digo Bien La va a fin con la mía Y hay muchas cositas Y los que no se han dado Ya se están hablando Y van a venir muchas cosas buenas Si tú pudieras cambiar algo Al género Pongamos la estructura Del género urbano Dominicano Que sería Ni siquiera cambiarle Añadirle Añadirle Unión Duro Me gustaría como que nosotros Entendamos que Tenemos que crearlo Porque ya está Pero es crear Que las personas digan Eh Ya hay un Del Villal Duro Ya hay un Luis Santana Ya hay un Landel Rey Hay un Liam Hay un Liam Claro Hay un Danichino Todo el mundo Que digan Bueno ya no solamente Un solo Sino que hacen música Entre ellos O este viernes sale Eh X con fulano Así por el estilo Y eso va creando más Y haciendo la atmósfera Que se vea Más real Te voy a ser sincero Tú fuiste O sea Adita en el clavo Porque eso es lo que va a unir El género Ese género Vamos a ponerle Como zona metropolitana Yo lo voy a poner así Pudieran hacer eventos Entonces va a haber Entonces vamos a poner espacios Que están en el centro de la ciudad Digo Naco, Piantina, Nacaona Hasta zona colonial Hay pilas de espacios de disponibilidad Pero no se han unido En Saldita A simplemente armar un cover Ok, hice un cover O sea un ejemplo Un cover en una entrada Para el evento Y armarlo ustedes mismos Porque yo no creo que haya que esperar Que lo haga otra persona Yo creo que ustedes mismos Quieren armar ese show Claro Yo siento que Tenemos con él fuerza Porque A veces Los promotores de show Tienen un show bueno Sí Pero Se complica Cuando el Tal vez el artista es bueno Pero no tiene el engagement Que se necesita para Para llenar el espacio Tú entiendes Entonces Los shows a veces se complican un poco Claro Pero si nosotros unimos fuerza Que para allá va Del Viva Ron Va Chino Va Lan del Rey Va Lian Que viene por ahí O sea Yo estoy 100% seguro Que la gente va a ir Porque nosotros ya Mucho o poco Tenemos una fanática Faticada Faticada Que va a ir Tú entiendes Durísimo ¿Quién te dedica eso al flow? Tú eres bien fanático Vamos a poner el high bass Tú sabes En mi estilo siempre está Puka Fuka Duro Genial La cabra El que no se tira esa tela con ella Hay un bobo Hay un bobo, no? Sí Y no lo digo yo Lo dice el público Te voy a decir sincero Detrás de cámara hay par de preguntas Que yo ya tengo un telegram Con par de Con par de gente aquí Haganle preguntas Ander Rey Hay varias personas Hay dos chicas Hay un pana Que conocían tu trabajo Y todo eso ¿Cómo es un día? Mira están tocando Un charaba Justin Bieber Que está allá abajo ¿Cómo es un día con Landel Rey? O sea de que el lifestyle Mira yo voy a empezar Por la hora de levantarme Me levanto tarde Porque yo siempre estoy en el estudio Hasta las 3, 4 de la mañana La cosa mía me llega tipo 1 o 2 de la mañana Y digo bueno déjame desarrollarla aquí Hasta que me dé el sueño Me levanto tipo 10 o 11 Siempre voy a mi gimnasio Me gusta mucho lo que cuidarme No solamente por estética Sino también por salud Y como que el día se me desarrolla en música Yo estoy muy enfocado en música Cuando no hay fotos Es un video Cuando no hay video Es de nuevo para el estudio O sea estoy tan enfocado en la música Que no tengo tiempo A veces ni para compartir con amigos Ni con mi propia familia Porque quiero dar lo mejor del Landel Rey Buenísimo ¿Sabes que el Landel Rey Es tu nombre de Pira realmente? O eso es tu alias Ese es tu nombre Es un alias Es un alias Es un alias El Landel viene de mi abuelo Yo me parecía mucho a mi abuelo Dicen O sea cuando él era joven Claro de En la foto tenemos como un parecido también Y el Landel Rey viene de Porque a todo el mundo Yo lo hablo de O sea el Rey viene de a todo el mundo Yo casi lo trato de mi Rey Yo casi no tengo Que mira loco Si no te digo Ay mi Rey como tú estás Entonces así de Déjame conjugar el nombre Que todo el mundo me conoce Y como siempre digo Rey Landel Rey Pero si uno sabe que hoy día Se ha perdido ese Como ese cariño Ese respeto La gente lo que anda ruling En Altamira Uy si Uy todo el mundo anda en Altamira Tu crees en el amor Dentro O sea como Como persona Tu eres un romántico Tu eres de cocinar Tu eres En general no solamente digo De que x Si no estás con los amigos No Porque el amor es muy variado El que me conoce personal Tu que ya has tenido La cercanía La cercanía conmigo Que hemos compartido Te ha dado cuenta Que yo soy una persona de amor Claro Lo más grande que hay en el mundo Tu entiendes Eso es lo que Sana guerra Lo que sana corazones Lo que la persona Lo vuelve Que es más humano O sea el amor Es lo más importante en el mundo Y si yo soy una persona que Me gusta estar cocinándole a mi equipo Dándole cariño Abrazos Besos Yo Yo soy amor Papá Tu sabes yo soy Durísimo Un poquito muy real amoroso Durísimo Te voy a decir algo Yo necesito que todos digan al mismo tiempo ¿Dónde es que estamos? En la En la En la En la Natural Prendimos un incienso Para darle un toquecito al ambiente Y no te lo digo yo Que lo dicen los tigres La verdad es que me siento como en casa Me dieron unos tragos Y dije top Ellos hicieron el set Ellos hicieron el flow Yo que quiero que ustedes sepan Que lo que hacen estos posibles También son los tigres duro De la esencia Oficial ¿Sabes que es la esencia? Te lo voy a dar ahora detrás de cámara Te mando algo Un regalito A nivel de Tú sabes Yo soy todo lo que me den menos golpe Durísimo Si es regalo Me lo pueden dar todo Durísimo Una pregunta que hace Jessica Alcántara Vamos a ver aquí Durísimo ¿En qué gastas tu dinero? Muy a menudo Que tú puedes decir A veces que son hasta Gastos innecesarios Pero que eso es lo que te gusta Yo tengo un vicio con la moda La ropa Claro Yo me siento con mi equipo de trabajo A ver Que es lo que está trending Que es lo que está duro Que es lo que no Que es aquello También me gustan Las joyas Las prendas Claro Pero en la ropa se me va la mano ¿Tú entiendes? Soy un crítico también Si veo un artista que está desalineado Trato de decir Tú se lo dice De Tú entiendes Pero nunca en serio Tú entiendes Porque yo soy una persona también Que me miedo mucho Y respeto demasiado A cada colega del general Turísimo A la hora de trabajar cada una de tus canciones O sea ¿Cómo es la musa? ¿Cómo es que Entra en ese momento musical? Vamos a ponerlo así En ese momento Donde tú te desahogas Escribe Yo siempre he dicho que Cuando uno entra al estudio Hay muchas musas Depende también Como tú te sientas en el momento Depende lo que tú hable Antes de llegar al estudio Toda la gente está hablando en el estudio Porque Eh A veces Estamos hablando de amor Pero Realmente Hay una vibra Como que no Que un trap Que se está hablando de trap Y cosas Pero al final Cuando ya Se empieza a crear El ritmo Y eso Eh Uno va desarrollándose En el entorno Que te esté dando la vibra Si ya Se quedó todo el mundo en amor Aunque allí Se está hablando de trap No fuimos en amor Si es trap Es trap Pero si tú te fijas Nosotros también Somos muy frescos En la música Claro Nosotros somos Como más Más para las mujeres Nosotros siempre estamos Como en esa música De encoderamiento De que las mujeres Se sientan felices También los tigres De eso estamos Y cosas Y vienen Muchas cosas buenas por ahí Nosotros somos Un flopón Un flopón Un mix Claro Un poporri O sea que para pasar el rato Quise pasar el rato con ella Me brindó una buena cena Háblame de ese tema Tiene su flow Si ese tema Tiene su flow Ese tema Eh Yo tengo un amigo Colombiano Se llama Alex Deason Dulísimo Cuando Él me hace el acercamiento Él tenía el coro Duro Si él tenía el coro Y Y Uno de los muchachos Tenía como Estaba pasando esos días Por un Por algo Como una Como una acción Claro Si Entonces me llegó a la mente Y dije Déjame desarrollar este intro Cuando empecé Eso fue de una O sea el intro salió Fluyó Porque Ya como que lo estaba viviendo Como uno de los muchachos Y los chantejitos fueron entre La del Rey Claudio Duro Claudio Muy bueno Claudio Muy buen productor Y Ahí fue que salió La La Para pasar el rato Yo creo mucho también En la colaboración Dentro Del Del estudio Yo no me cierro Pero yo no soy una persona Que dice Ah no Que Yo Si fuera no tiro el intro Yo no voy a hacer ese intro Por la razón de que Van a decir que escribieron No La música Desde el principio Se hizo para colaborarla Para darle al público A veces que te escriban en un disco O no escribirlo completo Lo siento Y creo que no te hacemos artistas Por eso Creo en las colaboraciones Claro no Y imagino tú también No te cierras a componer Algún artista Te daré una idea No Claro Si A veces Hemos estado con un colega Y yo le digo Mira Me gustaría como que tú digas Esto acá Tenga esto Tenga este color Y con las personas Que siempre estoy en el estudio Si son personas que Que tienen la misma visión que yo De que nosotros No nos hace Menos Ni Ni un artista más grande El que una persona Traga una baja en un estudio Porque si uno sabe que Los fallan Los fallan No puede pasar por alto Hay par de codiguitos Coño hay un video Que anda por ahí Personas que tienen los recursos Para hacer algo de calidad Algo top De mover las fichas que son Y hacen un disparate Teniendo los recursos Que tú ves O cuál es tu punto de vista De esto Ardita que representa Nuestro país No va a mencionar nombres Pero que a nivel de calidad de video Hay hasta desenfoque Y no hay iluminación seca Fua Cuando son hasta videos Que pudieran Eso es Vamos a poner que esos errores No pueden pasar A ese nivel No entiendo Mira yo siempre he dicho Que el que tiene la condición Y Dios lo bendice Tienen que tratar de dar calidad ¿Te entiendes? Porque la música Está muy competitiva Y ya hay personas Que te agarran Hasta con 20 mil pesos Y te hacen el claro O sea Los aparatos Que son Te van a dar Un video que tú vas a decir Mira El video sale de 200 mil Pero no O sea Si tú tienes las condiciones Tú tienes que tratar De dar lo que es calidad Porque Si Mientras mejor Tú te vendas Más la gente va a ganar tu producto ¿Tú entiendes? La persona al final La calidad se impone Ahí te da buena calidad Martínez La estaba escuchando Tú sabes que Hay preguntas que hay que tirar Hay gente que sigue la naturaleza Pero también siguen otros contenidos Hay una chica que sale en este video Martínez Fuf mira Como Sabrina Veo que tú fuiste una de las primeras Que la incluyó en los videos Ahora veo también Que forma parte de diferentes paneles Y anda en Joseo Que crees también En el talento a nivel visual Porque veo que La pusiste en ese video Yo la vi por primera vez En esos videos tuyos Y veo que ahora Es viral Y anda en las redes Y todo eso Si entiendo Sabrina es una muchacha muy profesional También creo que El 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 manager Duro Fue más que la eligió a ella Flow Por lo profesional que ella es Y Me encanta verla desarrollándose En ese mundo ¿Te entiendes? Le deseo todo lo bueno Y que Dios le siga bendiciendo Así Que siga Avanzando Más pa'lante O Ahorita fácilmente estamos nosotros En los Grammys Que ahora que vamos a hacer El verdadero video Durísimo Esto va a quedar de que para la historia Pero si Pudieras de que mencionar un artista Que tú tienes tiempo Que respetas Y que forma parte También vamos a poner De tu catálogo De tu playlist Que tú lo escuchas de vez en cuando Que representa El género urbano No tiene que ser local Puede ser alguien internacional Que tú respetas mucho No claro Yo te Aquí te lo pueden gritar vos O sea Yo soy enfermo Con Alcángel la mala Durísimo Hey Alcángel Alcángel Yo he dicho Yo digo que fue La persona que me enamoró de la música De verdad Natural Yo con 12, 13, 14 años Yo recuerdo que yo compraba los auriculares Solamente para escuchar la música de Alcángel O sea Yo soy enfermo con la música de Alcángel Ojo No es que me Tampoco tengo aquí También lo que es lápiz consciente Flow Vaquero El mono Que fueron personas que influyeron También no entiendo por qué Uno es dominicano Y al final Cuando el lápiz Saltó con un atento a mi 10 Todos esos temas Caliente como es O hay lápiz Eso Uff Eso también es mucha influencia Sabes que el mono cambió el género Indirectamente Yo te puedo decir Más de 4 o 5 altitas Que salieron del mono Un mayor clásico Un cherry con Y pilas Que cogieron Fue más de un 80% del mono Que emulan incluso el comportamiento también Y el delivery El delivery El mono era muy comercial Si tú te fijas El mono le dio lo comercial al rap Al rap Claro El sol La playa Eso es un color que todavía Los dominicanos No le llegaron en ese momento Y él le llegó Y ya tú sabes Al mombo Durísimo Sabes que el género ¿Cómo tú defines tu música? Con una sola palabra Rápido Mira que te la voy a poner Te la voy a escribir La palabra ahí Te voy a dar dos Vamos a poner tres La tan difícil La palabra Que representa en tu música Genuina Genuina Y calidad Y calidad Que tan difícil Es tener un trabajo de calidad Pongamos en el sentido El proceso de elaboración Porque te voy a decir La gente sabe ya Cuando eso sale a flote Por el proceso Para que no sea posible Porque tú no sacas un tema De que Cada dos semanas Como andaba en vos Sino que tú lo trabajas Yo soy extremadamente joder Con la música Trabajo con Claudio Ortiz Tú sabes que Claudio Ortiz Es un productor La cabra Galáctico Si la cabra No hay forma de fallar De que tú No, no, no O sea Se crea el instrumental Yo también soy muy homodónico Con la voz Con la melodía Y me enfoco mucho en eso Luego De que tenemos ya la base hecha Buscamos una mezcla La mejor que se pueda Tratamos de organizar todo Y para la masterización Tratamos de que siempre se haga fuera Tú sabes que Es duro Si hay un color De masterización Que en Miami En Colombia también En Colombia En Puerto Rico también Tiene como Otra simetría Tú entiendes Una calidad Ojo aquí también Aquí hay Personas que Mira ellos Ellos A su labor en masterización También Pero es lo que te digo Siempre tratamos de buscar Lo que sea calidad En lo que te digo Genuino Me gusta Porque si tú te fijas Land del Rey No se parece A ninguno No se parece A ninguno A ninguno Están aquí De que ya la música Cambió Un giro 360 La gente no es solamente Como que la calidad El tope Sino que a veces le da más importancia Al entretenimiento A veces una canción se te pega Por cualquier cosa Cualquier cosa Yo rompí el micrófono Me embalé y eso Que tú opinas De que esa es la forma Aquí de dar a conocer La música Si te fijas Siempre un mall Un entretenimiento Que eso lo han hecho A la plataforma grande Que han dañado El mercado Yo digo que no hay Mala estrategia Ni buena estrategia Todo el mundo Tiene algo diferente Claro Si tú a veces Quieres agarrar Y entraste trompado Con un video tuyo De que en un show Para que haya un escándalo Eso está bien Porque hay publicidad mala Pero Yo con mi marca Quiero como También demostrarle Un poquito A la cultura De la música de acá Que no solo Con show Y con show mediático Y con problemas Se llega lejos Porque Hay muchas carreras hermosas De artistas De tallas mundiales Que tienen cero Rechazo O problema O conducta Tú entiendes Si no que tratamos de buscar Tratan de buscar Lo que es la calidad Y por eso La calidad me engrana En todo Natural Prudicamente Como Sé diferente Ah no Espérate Por aquí Por allí Pero ese show mediático Y esas cosas No lo traigo a mi carrera Si un día se da Puede dar Pero te aseguro Que va a ser de manera orgánica Que se dio No deje que se habló atrás Nosotros hablamos de que Mira vamos a soltar Ahora de que una goldie Que me va a caer arriba Y me va a llevar a tajo No 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 Nosotros tratamos de dar Lo que es un comportamiento genuino Y dale calidad Y dale calidad Yo lo que sí me he dado cuenta Que por ejemplo Es aquí Es una forma Quiere de poder Dar conocer la música Por ejemplo en Colombia Mucha gente Me ha hecho esa pregunta De que Tiene pariente en Colombia Medellín Como que tú representas Un poco también No solamente a nivel de vestuario Mucha gente está por tu rasgo Piensan que tú eres Estranjero O colombiano Oye natural Yo De 50 lugares Que yo voy En 52 me preguntan ¿Colombiano? ¿Estos venezolanos? Y yo no No Yo soy dominicano Parte de atrás Escrito van los caca Wow que duro Claro El que me conoce a mi Sabe que yo soy dominicanísimo Mi cultura Mi comida Lo que me gusta Mi tigra Yo sé yo sé Uno se pone un chin baby face Y tú sabes que Ah bueno Pero no Nosotros somos dominicanos Hasta la taza San Cristo Valencia Parte de atrás El cacao Te voy a decir algo Vamos a ponerle un tono bajo ¿Qué te opinas Del dembow? Y te imaginas haciendo un dembow En algún momento El dembow Es el color Que nos representa Nosotros los dominicanos El dembow está todo Y claro Que vamos a hacer dembow Y ya hay algo por ahí Lo que pasa es que Como te digo Quiero vender lo que es bien la marca Ya para que cuando yo Eh Me mueva Ya al ritmo de hacer Un o dos dembow No digan Ah no Ahora se fue para el dembow Sino que Ya tengo mi marca clara De mi música Pero que también somos muy versátil Porque a mi el dembow En lo personal Yo soy fundido con el dembow A mi me encanta Ya de un sábado Pues yo imagino Que tu montado Tu sabes donde estas Eh Muevelo 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 Yo se que eso va a ser Y con los toques que tu representas Que son mismos Siempre cantándole a la Chori Como San Dungueo Si es que nosotros somos Tú sabes Los reales perritos Para la Chori Durisimo Que mensaje tu le puedes dejar Y esta pregunta siempre se lo hago Se lo hago a todo el mundo Porque no puedes pasar por alto A esa persona que quiere incursionar la música Y ustedes saben que es un proceso Tanto producir la canción Tener un club que existe disponible para ti Todo es dinero Una persona que no tiene esos recursos Pero si tienes esa hambre de lograr Tu sabes hacer conocer Que mensaje tu le puedes dejar No, yo te voy a decir algo Yo ahí soy muy como dice Ponfi Pregado Cuando tu quieras hacer algo Cuando tu le das A él no tiene que ver Que no Que no tengo aquello Que se me esta complicando Si usted tiene un sueño Y tiene un talento Y quiere desarrollarlo Para mí Porque Todos nos vamos de fin de semana bebe Usted sabe Que si usted tiene que pagar A hora de tuyo Que si usted sabe Que usted tiene que comprar una ropita Que un video es una cosa Que usted se atiene de todo eso Y entonces lo pone para su música Que es lo que usted quiere Y full No hay excusa De que no Que me paso esto El que quiera hacer música La va a hacer siempre Buenísimo Y te voy a decir algo No te rindas Al final todo esto Se trata de perseverancia La gente piensa que la música Es su primer tema No Es que es una disciplina constante La música No hay un rol O una carrera Que tenga que tener Una disciplina que la música Porque en la música Hay altos y bajos Y hay más bajos Que altos Por la razón De que un día Usted levanta Y llena el mal Que usted desanimado ¿Te entiendes? Es importante Tener un crew Un grupo Que cuando usted Mira y me dice No hermano Nosotros no tenemos tiempo para pagar Nosotros que tenemos que romper Vamos allá ¿Te entiendes? Y eso sí A veces Siempre lo digo Que el equipo de trabajo Es demasiado importante O sea Tú no puedes hacerlo solo Se complica la vuelta Para hacerlo solo A mí te voy a decir algo Eso no puede pasar por alto Porque A nivel de proyecto Yo escuché algo Y veo que tú tienes algo guardado ¿Qué es lo que se aproxima por ahí? Bueno Por ahí se acerca la compa Eso es Un reggaetoncito Pero pegado Un sandungueo Un sandungueo Un sandungueo Para los que tipo Cuando se ponen en los que tipo Van a decir Mierden Porque es que va acelerado Pero la compa viene por ahí La otra semana hacemos el video Si Dios lo permite Ya tenemos Varias cosas pensadas Y A romper El tema Buenísimo Lo digo OG Fino Music Te voy a decir algo El OG Fino Buenísimo Ahí sigo Son ellos Disfruten este contenido En Audio Max Spotify Y Youtube No te lo digas Que lo dice el público Un aplausoo En La Natural En La Natural En La Natural En La Natural En La Natural